...que debíamos tratado de hacer en cuanto al libro de Proverbios, así que voy a comenzar un poquitito ahí esta semana para poder repasar y entonces hacerlos un poco juntos. Después de eso vamos a trabajar otro género literario. Espero que estén ustedes buscando sus textos para poder estudiarlos. Recuerden el secreto de este taller, que puede ser de hermenéutica o de principio de interpretación, es que ustedes pasen por el proceso. Así que tomen su texto y que cada cosa que hemos ido enseñando, entonces puedan irla aplicando a el texto que ustedes hayan escogido. Así que ven conmigo a Proverbios 25. Digamos que podemos hacer esto juntos. Proverbios 25 y Proverbios 26. Tomemos algunos ejemplos. Así que leemos en los primeros versículos, primer versículo de Proverbios 25. También estos son Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces comienzan estos proverbios. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de reyes investigarlo. Para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá una laja. Quita el fundidor para el fundidor. Aparta al malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni te pongas en lugar de los grandes, porque mejor es que se diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien tus ojos han visto. Así que voy a parar ahí para que ustedes me digan o traten de ver, ven ustedes el texto, cuántos proverbios hay en donde comienza un proverbio y donde termina el otro. Haciendo un poquito de recapitulación, la semana pasada hablamos que los proverbios son dichos, ¿no? Pero obviamente estos dichos mezclados con la inspiración divina, entonces nos dan proverbios o dichos desde la perspectiva de Dios. Así que sí, más o menos fue como lo definimos. Así que alguien quiere hacer algún intento donde en estos versículos que acabamos de leer, donde comienza el primer proverbio y donde termina. Recuerden lo que hablamos la semana pasada en cuanto a la temática, en cuanto a este, el dicho así, donde hay una transición, donde comienza una idea, un consejo diferente, ¿no? En este caso la pregunta es, ¿cuál es la situación que se está, la situación general que se está tratando? Y entonces, ¿cuál es el consejo acerca de esa situación general? Así que alguien se atreve a darme alguna idea, más o menos, de dónde ustedes creen que comienza este primer, estos proverbios, de dónde termina el primero o el segundo, como el que ustedes quieran escoger. Y no, no, no se busquen, porque no les dé pena que estamos aquí todos en confianza, trabajando juntos el texto, ¿ok? A ver, ¿quién se atreve? Buenas, buenas tardes, pastor. Me parece que el versículo 2, gloria a Dios, sin cubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Me parece que esta es la primera parte hasta el, hasta el 3. Exacto, hermano. Y el que quita la escoria de la plata es otro ya. Hasta. Y la segunda sería del 4 y 5, me parece. Exactamente, perfecto, claro. ¿Y cómo usted llegó a esa conclusión? Porque está hablando de una, está siguiendo una secuencia. Está como que, porque dice acá, y la primera dice, gloria de Dios es en cubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. O sea, que como está complementándolo ahí en el versículo 2. Y en el 3 dice, para la altura de los cielos, para la unidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, yo lo veo todo como un complemento de lo que está hablando, como una afirmación. Exactamente, excelente, exactamente. O sea, está, está expandiendo una idea y entonces está comparando. Noten la, la frecuencia de la, o sea, el mismo uso de la palabra investigar y el mismo, el mismo uso de la palabra de todo lo que es profundo. O sea, nada está completamente encubierto, sino que todo puede ser investigado. Exactamente. Y el segundo proverbio, porque usted lo puso en el 4 y en el 5. Ok. Dice, quita la escoria de la plata y saldrá una alaja para el fundidor. Aparta el malvado de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. O sea, está haciendo una comparación. El 4 con el 5 está haciendo una comparación. O sea, cuando dice, quita la escoria de la plata, es como que apartará el malvado de la presencia del rey y saldrá una alaja para el fundidor y el trono se afirmará en justicia. Es como una, como que se dice aquí el verso y aquí como que lo explica de qué se está hablando o de qué se está refiriendo. Eso es lo que me parece. Exactamente. Es decir, casi como para poder tener un instrumento de plata que brille, una moneda o lo que sea, un escudo, algo de metal que brille, tiene que quitar la escoria, aquellas manchas negras, ¿no? Si no, la plata no sale pura. Así también, o sea, compara la escoria con el malvado y la plata con la presencia y el trono del rey. O sea, un rey no puede tener justicia, no puede hacer justicia. Si se rodea de malvados, hace como una plata, no puede ser brillante si está llena de escoria. Así es. Exactamente. Excelente, mi hermanita. Muy, muy bien. Excelente. Vamos a tomar otro par de ejemplos. Perdón, ¿me iba a decir algo más? No, pastor. Eso es todo. Vamos a tomar otro par de ejemplos. Vamos a irnos a los versículos 11 al 15. Vamos a estos versículos. Veamos. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro, hijo y él de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de ciega, así es el mensajero fiel a quienes lo envían, pues reconforte el arma de su señor. Como nubes y vientos sin lluvias, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. Con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta. Vamos a ver. ¿Alguien se atreve a ayudarme con estos versículos del 11 al 15? ¿Dónde comienza el primer proverbio? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Lo pueden leer nuevamente, véanlo detalladamente, y entonces díganme más o menos dónde ustedes creen que puede terminar el primer proverbio y dónde termina el segundo. O el tercero, no sé cuántos proverbios pueden que haya aquí. A ver, ¿quién me ayuda con esta? Pastor, en el versículo 11, donde dice manzana de oro con figura de plata, es la palabra dicha como conviene. Correctamente. Es una comparación, ¿no? O una metáfora, podría ser. Correctamente. Bueno, me parece a mí que ahí terminaría. Muy bien. Como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyer de lo fino, el que reprende al sabio que tiene hoy dos. Así que, usted pondría el primer proverbio en el versículo 11 nada más. ¿Está bien, hermanita? Sí, está bien. Ok. Muy bien. Entonces, para usted, el versículo 12 es un segundo proverbio. Así, segundo. Ok. Muy bien. Y pienso que en este caso, la hermana Zenaida tiene un buen punto. Ok. Obviamente, en el versículo 11, está hablando la palabra bien dicha como conviene. En el versículo 12, está hablando de la represión al sabio. Es decir, en el versículo 11, el proverbio es desde la perspectiva de la persona que dice la palabra, díla bien dicha, díla con sabiduría. En el versículo 12, el consejo es desde la perspectiva del que escucha la palabra. Es decir, el que es sabio tiene oído 12. Entonces, se pueden juntar con una especie de proverbio comunicativo, ¿no? Pero también pueden subdividirse como la hermana Zenaida lo dividió. Excelente. Excelente. Muy bien. Se podría, los dos juntos, don pastor, porque en el 11 habla sobre la palabra bien dicha. O sea, que cuando uno va a llamar la atención al otro. Y en el 12, nos dice, el sabio es el que escucha. Entonces, como que complementa. También, exactamente. Por eso, me parece muy bien lo que tú dices, Richard. Hay dos formas, hay dos formas de verlo, como una unidad o como dos subunidades. Así que, este, exactamente. Ahora, si ustedes notan en el versículo 13, entonces hay un cambio de comparación. ya no es el metal, sino ya es el clima. Como frío de nieve, en tiempo de ciega, así es el mensajero fiel. a quienes lo envían, pues reconforta el alma de su señor. Es decir, ya hay un cambio de, no solo de comparación, sino que también ya no estamos hablando de palabra de reprensión, sino estamos hablando de palabra de consuelo. Es decir, no hay mejor consuelo para uno que, obviamente, recibir una palabra buena, una noticia buena, en medio de momentos difíciles. Así que, le queda excelente como frío de nieve en tiempo de ciega. Aquí es una referencia, este, cuando, cuando están, cuando se están, están haciendo los diferentes ciclos de cosecha. Es importante que, cuando después que se siembra, y antes de que se vaya a cosechar, entonces haya mucha nieve, porque eso ayuda a que, algunos insectos que devuelan las semillas y las plantas, mueran, y aparte de eso, también mantiene la humedad. Entonces, está hablando justamente de, de esa idea, y que la misma función sirve para aquellos que, este, vienen con buenas nuevas, el mensajero fiel. Y para ellos es la persona que, que envía el mensajero fiel. Entonces, para ellos es, es un alivio, es una, es una, es una seguridad. Lo mismo, vemos en el capítulo, en el versículo 14, ahora tenemos un cambio también de tema. Como nubes, invientos y lluvia, así es el tacaño que se jacta de su generosidad. Es decir, no hay, no hay nada peor, que, que usted vaya a sembrar su, vaya a hacer su siembra, ponga su, su semilla, si venga, ve un cielo tormentoso, dijo, ok, va llegando la lluvia temprana, pero pasan las nubes, y no cae una gota. ¿De qué sirvió? Bueno, así es, el que está cañó, pero delante de la gente, hace alarde, de su gran generosidad. Es como una, no sé, hay algún dicho, ustedes se acuerden, hispano, que, que más o menos diga, no, que hable de la apariencia, este, este, no se me viene ninguno a la mente ahorita, este, pero más o menos eso es lo que quiere decir, y en el versículo 15, entonces, fíjense, cambia otra vez el tema, con mucha paciencia, se aplaca el príncipe, pues su lengua suave, hasta los huesos quebran, entonces, ahora cambia nuevamente, así que, tenemos, por lo menos, en el capítulo 25, algunos proverbios, incluyen dos versículos, otros proverbios, incluyen un solo versículo, entonces, es importante, cuando nosotros estudiamos literatura proverbial, que nosotros podamos determinar, dónde están estos cambios, si obviamente, cuando usted va a dar un estudio, o va a presentar un devocional, pues, usted lo tiene que, o sea, la mejor forma de hacerlo, es siguiendo la estructura del proverbio, y comparando cada una de las ideas, que el mismo proverbio te está dando, así que, más o menos, eso sí les ayuda, ¿no?, a entender un poco, cómo es la literatura proverbial, quiero pasar al siguiente tema, para que, por lo menos, lo comencemos esta noche, pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Sí, pastor, dígame, pastor, me parece, que el versículo 11, de manzanas de oro, con figuras de plata, es la palabra, dicha como conviene, nos, nos, me parece, que guarda alguna relación, con lo que estábamos leyendo, con mucha paciencia, se aplaca el príncipe, pues, la lengua suave, hasta los huesos quebranta, porque está hablando de dichos, de lo que se manifiesta, ¿no? Gracias. En lo que me parece, no sé. Sí, 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 gracias, hermana, buen punto, excelente punto, no, no lo había considerado hablar de eso, pero, sí es cierto que a veces, en la literatura proverbial, este, van a ver, a veces, consejos, que se repiten, posteriormente, y que tienen alusión, a algo que se ha dicho antes, así que, hay proverbios, que se pueden complementar, los unos a los otros, por lo tanto, claro, cuando usted va a hacer un estudio, de, de un proverbio específico, una de las cosas, que sería bueno analizar, esta misma idea, se repite en otros lados, la semana pasada, creo que hablamos un poquitico, de, de los proverbios, de los consejos, hacia el hijo, ¿no? Hijo mío, y vimos como, este, esta idea, de la mujer, la mujer extraña, aunque la mujer, que no es tu esposa, o en, los proverbios son generales, se puede aplicar también al hombre, el hombre que no es tu esposo, debe alejarte, y ustedes pueden ver, cómo esas ideas, se repiten, y van, van y vienen, ¿no? Y luego puede ver, en otros proverbios, donde se vuelve a repetir, un consejo similar, así que, eso es muy importante, y está correcto, hermana, claro que si ambas cosas, tienen que ver, con la parte de comunicación, inclusive la del mensajero, tiene que ver, con la parte de comunicación, así que, muy bien, ya veo que están, están, este, tomando bastante bien, la idea, los felicito, son excelentes estudiantes, así que, bueno, vamos, entonces, alguna otra pregunta, antes de entrar al género poético, ¿no? Muy bien, si no, pues entonces, dos maneras, si tienen más preguntas, al final, podemos hacer, y voy a mojarse una de las, uno de estos miércoles, hacemos una sección, nada más de puras preguntas, en cuanto a todo lo que hemos visto, que yo sé que, que es bastante, así que, bueno, vayamos al género poético, ¿no? Hay, hay dos cosas importantes, que nosotros, tenemos que entender, en cuanto a este género, ya que se representa, en dos formas literarias, la poesía, y la prosa, la poesía, se caracteriza, por la expresión, imaginativa, y atractiva, del pensamiento, es métrica, cuando decimos que es métrica, es decir, que sigue un ritmo específico, ¿ok? Así como, la música, le tiene un pentagrama, y ese pentagrama, está matemáticamente, dividido en tiempos, cada pedacito, son cuatro tiempos, y esos tiempos, se dividen en medio tiempo, en un cuarto de tiempo, en la mitad de un cuarto de tiempo, eso es lo que nosotros llamamos, en música, como, corcheas, semicorcheas, etcétera, este, así de la misma manera, como una música, está dividida matemáticamente, así también la poesía, está dividida matemáticamente, es métrica, tiene medidas específicas, lo que significa, que los poemas, siguen una estructura específica, siguen un patrón, y se pone en consideración, las palabras, que se conectan entre sí, ya sea por los sonidos de las mismas, o por sus significados, así que, así como en la música, son las pequeñas figuras, las que nos denotan, el don, cómo está dividida, cómo está estructurada, la pieza musical, aquí, en la poesía, son los sonidos, los que nos determinan, cómo está estructurada, la obra literaria, o la poesía, ahora, en contraste, la prosa, es mucho más parecida, a la manera, natural, en como las personas hablan, no es de extrañar, que sea considerada, por muchos, como la forma típica, en que se expresa la lengua, la prosa, no está sometida, al ritmo, y a la rima, tampoco está compuesta, por versos, y estrofas, sino más bien, por oraciones, y párrafos, sin embargo, ambas manifestaciones, entran, dentro, de, de este género literario, y ya vamos a ver, algunos de ellos, inclusive, ocurren simultáneamente, en la Biblia, es decir, tienes una parte de prosa, y después tienes toda una poesía, acerca de lo que decía la prosa, así que vamos, vamos a ver algunos ejemplos, no bíblicos, sino literarios, ¿no? Yo traté de, de más o menos, este, señalarles, cómo se, cómo, cómo está estructurado, este poema, por los sonidos, este poema, es de Francisco Quevedo, leemos lo siguiente, a fugitivas sombras, doy abrazos, en los sueños, se cansa el alma mía, pasando, paso luchando a solas, noche y día, con tu trasco que traigo, entre mis brazos, ustedes pueden ver, que obviamente, la primera declaración, a fugitivas sombras, doy abrazos, está conectada, a la cuarta declaración, con trasco que traigo, entre mis brazos, y obviamente, las dos en el medio, entonces tienes, están conectadas, por el final de, la palabra mía, y la palabra día, así que, cómo está estructurado, este primera estrofa, por las expresiones, sos, sos, y a, y a, luego vemos, la segunda estrofa, con lo que quiero, más ceñir con lazos, y viendo mi sudor, que se me desvía, vuelvo con nueva fuerza, vuelvo con nueva fuerza, a mi porfía, y temas con amor, y temas con amor, que me hacen pedazos, es la mismo, tipo de estructura, tiene lazos, con pedazos, desvía, con porfía, pero ahora vemos, a la siguiente estrofa, y está estructurada, un poquito diferente, noten que, en las primeras dos estrofas, obviamente, las centrales, están conectadas, por la misma palabra, mientras que las, las, la primera, y la cuarta, están conectadas, por una, un sonido similar, sin embargo, miren como cambia, ahora el ritmo, vuelve a vengar, de una imagen vana, que no se aparta, de los ojos míos, búrlame, y de burlarme, corre ufana, empiezo a seguir, faltándome bríos, ahora ven como la primera, está conectada, con la tercera, déjame si lo puedo hacer aquí, la primera, está conectada, con la tercera, y la segunda, está conectada, con la cuarta, así que, en el caso, de la poesía, yo puedo, determinar, cómo están conectados, por, a veces, los sonidos, que la misma, que la misma refleja, ok, en, en, en contraste, entonces, ahora tenemos, tenemos una prosa, esto es un extracto, de la famosa obra, El Principito, ok, creo que ustedes, quizás la han escuchado, o han visto, algún tipo de, de, de producción, en cuanto al Principito, algún drama, ahora, noten cómo, aquí entonces, también usa, muchos elementos, poéticos, sin embargo, no tiene la misma estructura, que una poesía, es una cosa, ya olvidada, dijo el zorro, significa, crear lazos, crear lazos, efectivamente, verás, dijo el zorro, tú no eres, para mí, todavía, más que un muchachito, igual a otros, cien mil muchachitos, otra repetición de palabras, muchachito, muchachito, lazos, lazos, y no te necesito, tampoco, tú tienes necesidad de mí, no soy para ti, más que un zorro, entre otros, cien mil zorros, semejantes, pero si me domesticas, entonces, tendremos necesidad, el uno o el otro, tú serás para mí, único en el mundo, y yo seré para ti, único en el mundo, ven el énfasis, en la repetición, comienzo a comprender, dijo el principito, hay una flor, creo que ella, me ha domesticado, obviamente, la idea central, está al final, es decir, el zorro está tratando, de que el muchacho, lo domestique, para que lo pueda ayudar, para que lo pueda alimentar, y resulta que el príncipe le dice, ya hay una flor que me domesticó, así que, ven como hay también elementos, poéticos, dentro de esta prosa, pero al mismo tiempo, se diferencia, porque no tiene, el ritmo, ni la estructura, que tiene una poesía, así que, cuando nosotros pensamos, en género, en este género literario, la diferencia entre prosa, y poesía, vemos que uno, uno de ellos, la poesía, usa muchos paralelismos, y un balance rítmico, mientras que la prosa, no usa el balance rítmico, pero si usa, los paralelismos, muchachitos, muchachitos, zorros, zorros, lazos, lazos, etcétera, vemos también, diferencias, en cuanto a la brevedad, las, las, las exclamaciones, en las poesías, son mucho más breves, que las oraciones largas, que vemos en la prosa, mientras que, la poesía, está dividida, en estrofas, y la prosa, está dividida, en párrafos, eso es muy importante, porque nosotros, en el texto bíblico, vamos a encontrar, varios, varios escenarios, donde se usan ambos, y para yo poder estudiarlo, para yo poder entender, cuál era la intención, del autor, y poder entender, este, cómo el autor, me está presentando, sus ideas, yo necesito, determinar, cómo está estructurada, y al identificar, prosa y poesía, entonces, se me facilita, mucho el trabajo, porque entonces, ya sé, lo que tengo que determinar, son estrofas, o en el caso de prosa, tengo que determinar, son párrafos, en la poesía, el escritor, es reacio, a usar conjunciones, y partículas, es decir, por lo menos, la casa, de papel, la, es una especie, de partícula, o conjunciones, no, y, este, uniones de oraciones, con oraciones, en la poesía, es más que todo, sencillamente, la estructura métrica, por los sonidos, o por estrofas, la poesía, está mucho más, inclinada, a usar, un lenguaje, figurativo, eso no quiere decir, que no aparezca, en la prosa, pero en la poesía, es mucho más común, ahora, si ustedes, quieren ver, la, en las traducciones, de la biblia, las que mejor, reflejan, estas diferencias, entre prosa, y poesía, en la traducción, porque, realmente, está, cuando traducir, poesía hebrea, o inclusive, este, en el Nuevo Testamento, en el griego, al español, entonces, es mucho más difícil, poder, seguir, la estructura métrica, ¿no? Porque a veces, no encuentran, las palabras exactas, para poder, crear el mismo efecto, sin embargo, la nueva versión, internacional, y en inglés, la Revised Standard Version, no sé si hay en español, de esta versión, son las que mejor, han logrado, este, traducir, el efecto poético, y el efecto de prosa, en los textos, como salmos, proverbios, eclesiastes, inclusive, muchos de los dichos, de Jesús, para tener, por lo menos, la prosa, aparece en Génesis, en Croy, en los libros de crónicas, hay mucha prosa, y poesía, la vemos, es como en el libro de Job, en Proverbios, Salmos, Isaías, quizás la más famosa, Isaías 53, es toda una poesía, está estructurada, precisamente, por, por estropas, ahora, ¿cómo nosotros, podemos interpretar, el género poético? Y esto es muy, muy importante, el uso de la poesía, en la antigüedad, y también en la actualidad, indica que el escritor, está menos preocupado, por la descripción, precisa, o la exactitud, científica, que por evocar, emociones, y crear ciertas, impresiones, la poesía, es claramente, de naturaleza, comisiva, más que referencial, déjenme, poner eso, en términos coloquiales, cuando, usted, estaba, enamorando, a su esposa, o a su esposo, y usted, quería, dedicarle, unas palabras, bonitas, usted, no le decía, a su esposa, a su esposa, estoy, sintiendo, un latido, mucho más fuerte, en mi corazón, cada vez, que mis ojos, logran, figurar, tu rostro, y por ello, siento, que la adrenalina, me está subiendo, así que, científicamente, asumo, de que yo, tengo, algún tipo, de atracción, física, por tu persona, verdad que no, más bien, dicen palabras bonitas, como, el corazón, está a punto, de estallarme, cada vez, que tú, apareces, en mi presencia, y por ello, me derrito, y quiero decirte, que tu rostro, es la luz, de mi día, algo así, no sé, se me ocurre, de la nada, no, así que, en la poesía, usted, está más preocupado, en evocar, emociones, y está menos, preocupado, en una descripción, exacta, de, el evento, o del sentimiento, o de lo que sea, que se está haciendo, es una, es algo mucho más figurativo, los médicos, no usan poesía, para describir, los problemas médicos, de sus pacientes, un médico, que le describe, una poesía, para decirle, que usted tiene cáncer, pues, creo que es una persona, que necesita ayuda, el médico, no el enfermo, pero los amantes, lo hacen, cuando buscan expresar, su amor mutuo, los poetas bíblicos, los compositores, de canciones, usaban, con frecuencia, esta forma, en su alabanza, y adoración a Dios, cuando lo hicieron, anticiparon, de que sus lectores, nosotros, interpretarían, lo que escribieron, de acuerdo, con las reglas, que rigen, obviamente, la poesía, por lo tanto, es importante, esto, porque obviamente, hay mucho lenguaje, figurativo, que nosotros, no podemos tomar literal, por eso, es importante, entender, qué género, estamos estudiando, porque el género, me da a mí, las, la perspectiva, correcta, para entonces, yo poder, interpretar el texto, conforme, a la intención, del autor, déjenme darles, algunos ejemplos, este, de este, de este otro lenguaje, figurativo, los americanos, bueno, los hispanos también, tienen un dicho, no, te amo hasta el infinito, y más allá, un dicho romántico, una expresión poética, romántica, sin embargo, esto es imposible, porque no hay nada más allá del infinito, la palabra infinito, quiere decir, sin fin, así que no puede algo más allá, sin fin, por lo tanto, es una hipérbole, una exageración, de cuánto yo te amo, pero, desde un punto de vista racional, no tiene sentido, recientemente, una, una, una prima mía, que, que perdió a, a su papá, mi tío, falleció, puso en su Facebook, la siguiente expresión, siempre juntos, aún después de la eternidad, ahora, es, esto es una expresión de dolor, y de, y de, y de extrañar, y de deseo de, de volver a encontrarse con el ser perdido, pero, en una forma, lógica, no tiene sentido, porque es imposible estar juntos, después de la eternidad, ya que no hace falta, la eternidad es por siempre, por lo tanto, no hace falta estar juntos después de la eternidad, hace falta estar juntos durante la eternidad, es una, una, un ejemplo bíblico, de, de este tipo de uso de lenguaje figurativo, viene el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, noten lo que dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregado a los muertos que había en ellos, en la palabra Hades, en algunas, en algunas traducciones, es traducida como infierno, ¿no? Cada vez que usted la puede, la palabra infierno, en griego, usa la palabra Hades, yo vi a Hades, en el mundo, en la religión, la cosmología grecorromana, era el inframundo, el lugar a donde, hacia donde iban los muertos, de ahí viene la doctrina justamente, del infierno eterno, ¿no? Así que aquí, Juan describe lo siguiente, dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y noten, y la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, ahora la pregunta es, ¿cómo la muerte puede ser lanzada a la muerte? O sea, la muerte mató a la muerte, no tiene sentido, desde un punto de vista, lógico, en el sentido, si yo no veo esto como un lenguaje figurativo, obviamente, lo que me quiere decir aquí, es lo mismo que decía Pablo en Corintios, donde dice, ¿dónde estaba muerte tu abijón? ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, la muerte y el Hades, el sitio donde van los muertos, son destruidos, eso quiere decir, que no hay más muertos, ya más nunca va a haber muertos, porque los sitios donde van los muertos, son muertos, no sé si me hago entender, así que, nuevamente, es un lenguaje figurativo, yo debo entenderlo, obviamente, conforme, a, este, el autor bíblico, nos lo está diciendo, así que, por lo menos, noten esto, en el, en el Apocalipsis 22, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practica la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía, y aquí yo vengo pronto, ni ganarón conmigo, para conversar a cada uno, según su obra, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último, esto es una, esto es estilo prosa, pero se da en cuenta, la repetición de elementos, el que es injusto, sea injusto, el que es justo, sea justo, el que es inmundo, sea inmundo, y entonces, tres veces, para decir que, para decir que Jesús, lo abarca todo, dice, yo soy el áfilo omega, la primera letra, del alfabeto griego, y la última letra, del alfabeto griego, es decir, desde el principio al fin, luego repita, yo soy el principio, y el fin, y luego dice, yo soy el primero, y el último, es una forma de prosa, para hacer énfasis, en la completa, este, en la, en lo, en lo completo, Jesús es completamente todo, desde fuera de él, no hay nada, y todo está englozado, dentro, de esas palabras, y obviamente, este, un ejemplo, que también, les comparto, en cuanto al lenguaje figurativo, ¿no? es en Cantares 7.4, obviamente, tenemos que entender, que quizás, lo que eran, expresiones, coloquiales, para referirse, a la belleza, de una persona, no son las mismas, que hoy en día, ¿no? yo no creo, que usted le diría, a su esposa, tu cuello, es como la torre, de marfil, es decir, tienes cuello de jirafa, tus ojos, como los estanques, de jespón, es decir, bien, bien grandotes, como la puerta, de Bat Rabin, y tu nariz, como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, es decir, es cuello, narizona, y ojona, pero, en el contexto, de Cantares, esto eran expresiones, para decir, que el cuello era hermoso, la nariz era hermosa, y sus ojos deslumbrantes, obviamente, no está usando, un lenguaje literal, sino, un lenguaje, figurativo, una de las cosas, una de las cosas, que quería hacer con usted esta noche, pero el tiempo ya se nos está yendo, ¿no? Es ver algunos ejemplos, en donde aparece, la prosa, y la poesía juntos, así que vamos a ver este, en jueces cuatro, y jueces cinco, ¿no? Esto es cuando, Débora, obviamente, elimina, o libra a Israel, de el yugo de los sirios, y mata al capitán Cícera, así que, nosotros podemos ver, y noten, noten lo siguiente, en, en el capítulo cinco, está la poesía, de este evento, mientras que, en el capítulo cuatro, está el mismo evento, en forma de prosa histórica, y un punto importante, que nosotros tenemos, que resaltar aquí, es que el hecho, de que algo esté en género poético, no quiere decir, que sea mentira, ¿ok? ni porque algo, esté en género histórico, narrativo, quiere decir, que sea verdad, yo estoy seguro, que ninguno de ustedes, acepta que la historia, de Blanca Nieves, está, es verdad, aunque está escrita, en género narrativo, mientras que, la poesía, de lo que pasó en el álamo, o las poesías, que se hacen, acerca de, por lo menos, este, el libro de los Estados Unidos, que es una especie, de una batalla, de un fuerte, contra las fuerzas inglesas, aunque es poesía, resalta la veracidad, de un hecho, así que, es importante, que nosotros entendamos, entendamos eso, porque algunos críticos, tratan de, decir que, por lo menos, el libro de Génesis, Génesis 1, hasta los primeros versículos, del capítulo 2, es una poesía, entonces, eso obviamente, eso no hay que tomarlo, detrás, sino que es figurativo, no necesariamente, hay algunos lenguajes, que pueden ser figurativos, por eso no quiere decir, que toda la poesía, sea figurativa, pero bueno, en jueces 4, este, nos habla acerca, de este evento histórico, y en jueces 5, se describe el momento, cuando, este, Débora, elimina, el capitán de los sirios, lo siguiente, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste, de los campos de Dom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas, los montes temblaron, delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios Israel, pero en el capítulo 4, no vemos, ni una sola mención, de ningún tipo, de terremoto, o manifestación, atmosférica, sino que, en la mente, se explica que, si Israel, el capitán, tenía sed, este era el general militar, se refugió, en la casa de Débora, Débora le dio agua, aprovechó, cuando estaba dormido, y entonces, le clavó una estaca, por la siene, y eventualmente, entonces, terminó, con este capitán, liberando así Israel, eso fue el evento, que lo que llevó, a la libertad de Israel, no ningún terremoto, pero en la poesía, obviamente, se usa el lenguaje, de conmoción, atmosférica, para manifestar, la grandiosidad, de la liberación, de Dios, sobre, el pueblo de Israel, así que, ustedes pueden ver, dos ejemplos, después de la semana que viene, les vamos a ver, exactamente, estos dos capítulos, uno al lado del otro, para entonces, poder, nosotros ver, cómo, una prosa histórica, eventualmente, es ahora presentada, como una poesía, histórica, bueno, espero que lo haya sido, de bendición, ahora pues, vamos obviamente, a unirnos al culto, de oración, si tienen preguntas, por favor, no duden en escribirme, contactarme, llamarme, mandar un mensaje, de texto, ok, lo más importante, es que tomen estos principios, y entonces, los apliquen, precisamente, al estudio, de un texto, y eso les va a ayudar, a ejercitarlo, y obviamente, eso les va a permitir, profundizar, y ponerse más versátiles, en la aplicación, de principios hermenéuticos, bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, y nos vemos ahorita, en el culto de la oración, bendiciones para todos. Muchas gracias, gracias.